Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es jueves 1 de junio y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. Ángel Vergés fue el protagonista del último foro La Región celebrado en formato comida. Cambiamos ahora de asunto porque la plataforma ciudadana Nongo Peche Daupo le pide al PP, al PSOE y al Venega que se pongan de acuerdo para gobernar la ciudad. Por otra parte, Alfonso Rueda le exige a Ana Pontón que favorezca que el Partido Popular sea el que gobierne la ciudad de Urense por ser la segunda lista más votada. Comenzamos. Este jueves Ángel Vergés, cofundador de la empresa Analistas Financieros Internacionales, abordó la situación económica de España y Europa en un nuevo foro La Región. Gestionar una empresa es muy complicado y cuesta. Así empezó Vergés su intervención y afirmó que tiene muchos recuerdos de Urense, entre ellos su paso por Adolfo Domínguez. Lo hizo antes de comenzar a compartir sus reflexiones sobre la situación económica en la que se encuentra España. No paramos de ir de crisis en crisis y de todas se sale. Y yo creo que vamos a salir. Vaya por delante un puntito de optimismo y de esperanza. Le he titulado efectivamente los condicionantes de la economía en términos de energía, inflación y tipos. Y yo diría casi por ese orden. Porque la energía ahora no es un problema. De hecho, ahora la energía está siendo la principal ayuda para la inflación baje. Tras recordar la influencia de la pandemia en la economía, recordó que la salida de la crisis del COVID generó la necesidad de consumir, coincidiendo con una producción descoordinada. La inflación en gran medida se ha frenado, por lo menos hasta la fecha, lo que falta por venir, porque la energía aflojó. Y la energía aflojó por varios motivos. Uno de ellos, probablemente el principal, porque todos los países europeos buscaron fuentes alternativas de suministro a ese gas y petróleo procedente de Rusia, que fue el que colapsó todo el sistema. Pero luego también, y aquí quiero hacer mención del caso español y tengo que reconocer que es una de las grandes virtudes que tiene este país, el peso de las renovables ha permitido que la aportación a los procesos de energía haya sido tremendamente, tremendamente favorable, tremendamente favorable. Tienen un problemilla las renovables y es que solamente funcionan cuando hay suelo o cuando hay viento o cuando hay agua. Y si no, pues necesitamos seguir tirando de combustibles. Pero ha sido, sin duda alguna, el principal factor para reconducir la inflación a parámetros más llevaderos. También explicó que a finales de diciembre se produjo una paradoja que se denomina efecto tijera. La inflación general empezó a bajar y la subyacente subió y por eso se cruzaron. La plataforma Nonopeche Daupo pide un acuerdo a tres entre el Partido Popular, el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego en Ourense. La plataforma ciudadana Nonopeche Daupo reclamó que se abra una vía de entendimiento y pacto entre PP, PSOE y Venegá para un gobierno alternativo de los que firmaron el manifiesto para defender la Universidad Popular. Recuerdan en la plataforma que los partidos que firmaron dicho manifiesto sumaron 33.709 votos frente a los 18.450 de democracia orensana. El tercer actor en cuestión, Luis Seara, es cauto y espera que el PP diga lo que quiere hacer y si van a intercambiar cromos en la Diputación y el Consello con Jacome. Él dejó claro que en la medida en lo que el Venegá dependa, ni PP ni Jacome van a tener responsabilidades de gobierno, pues son las dos caras de la misma moneda. Por su parte, el alcalde en funciones, Gonzalo Pérez Jacome, aseguró que ha empezado la partida de póker y mantiene el mensaje. Pacto con el diablo, si con ello consigo el cielo para Ourense. Rueda reta al Venegá a hablar en serio de Ourense con un apoyo a la segunda lista más votada, la Popular. El presidente de la Junta, Alfonso Rueda, ha retado a la portavoz nacional del Venegá, Ana Pontón, a ser coherente y apoyar la candidatura del Partido Popular en la capital orensana que lidera Manuel Cabezas, para que no gobierne la lista más votada, la de Gonzalo Pérez Jacome. En el cara a cara del Pleno Postelectoral Municipal de este domingo 28M, marcado también por la nueva convocatoria de elecciones el próximo 23 de julio, la líder nacionalista sacó a colación de una pregunta sobre la situación de Galicia que el presidente autonómico no es capaz de dirigir su partido y de ahí que la comunidad gallega tampoco vaya bien. Mientras, el presidente del PP gallego le devolvió el reto a la nacionalista, la que le dijo que si quiere hablar en serio de Ourense lo tiene muy fácil, que sea coherente y apoye la segunda lista más votada que le dobló en votos. Demuestre lo que dice que es lo que quiere hacer, ha instado el presidente popular, si bien ha matizado que primero se ponga de acuerdo con el PSOE de Ourense, en alusión a esa intención de negociar con Jacome la posibilidad de desbancar a Baltar en la diputación. Marisol Novoa es la única candidata a la presidencia de los empresarios de Ourense. La actual responsable de la CEO fue la primera mujer en acceder a la presidencia hace cuatro años. Marisol Novoa es la única candidata a la presidencia de la Confederación Empresarial de Ourense que dirige desde 2019. Terminaba el plazo de presentación de candidaturas y solo se presentó la liderada por la actual presidenta. La candidatura la conforman un total de 18 integrantes, nueve mujeres y nueve hombres, que proceden de asociaciones comarcales como Nogueira de Ramuín, Beringo, Valdehorras, industriales como la de Carballiño y Pereiro de Aguiar, sectoriales como el transporte por carretera, concesionarios, servicios técnicos, artesanos, autoescuelas, limpiezas, comercio o multisectoriales como los autónomos y las mujeres y profesionales de Ourense, además de representantes de empresas alimentarias y de distribución. Marisol Novoa aseguró sentirse orgullosa de este gran equipo que la acompaña en la candidatura que han presentado. La Asamblea Electoral se celebrará el martes 6 de junio a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de Afundación. Las rampas de Concordia averiadas por la tormenta. Gonzalo Pérez Jaco me había dicho al empezar las obras que estaban preparadas para condiciones extremas. Las rampas mecánicas de la Rúa Concordia han nacido gafadas y no han pasado con nota el primer temporal. Las tormentas de los últimos días han dejado fuera de servicio estos elementos mecánicos vallados por el Concello y sin uso desde el lunes y que estarán en desuso hasta el fin de semana debido a los daños ocasionados. El Concello será ahora el encargado de reparar la infraestructura, según avanzaron desde el Gobierno local, que se inauguró el pasado 19 de mayo en plena campaña electoral, pero que ya ha estado más días sin funcionar que esté en marcha. El Concello achaca los daños en la infraestructura que no está cubierta a la extraordinaria tormenta que vivió la ciudad el pasado lunes, incidiendo en que esta infraestructura está perfectamente preparada para prestar servicio. La fuerte tromba de agua arrastró materiales sólidos que causaron daños atípicos, cuya reparación deberá hacer frente ahora el Concello. Las rampas entraron en funcionamiento el 19 de mayo. Al día siguiente por la mañana algunas de ellas ya estaban detenidas por labores de mantenimiento, tras lo que el Concello acusó de sabotaje nocturno a las infraestructuras. Desde entonces han estado paradas en días intermitentes en distintos momentos del día por diferentes errores técnicos y han estado fuera de servicio de manera ininterrumpida desde el pasado lunes 29, fecha de la fuerte tormenta y así seguirán al menos hasta el fin de semana. El Salón del Vino y Licores Gallegos de Calidad se celebrará en Expo Urense los días 5 y 6 de junio y contará con la participación de 64 expositores. Ourense Vinisterra se celebrará los días 5 y 6 de junio consolidado como el único salón exclusivamente profesional y destinado a los vinos autóctonos. Esta nueva edición del salón abrirá a los viticultores nuevos canales de mercado más allá del canal Horeca y contribuirá a la internacionalización de un sector puntero con gran arraigo en Ourense y Galicia, posicionando su patrimonio varietal. Ourense Vinisterrae es también un punto de encontro para distribuidores, restauradores, hostereiros que terán la oportunidad de conocer en un mismo recinto las últimas colletas de las adegas expositores. Para eso tenemos acciones profesionales como Túnel de Viño y Licores de Galicia, que recolhe cento das aseis referencias das adegas participantes. O a tercera cata extraordinaria Ourense Vinisterrae, que se celebra durante a feira. O vindeiro martes 6 de junio, durante o acto de clausura, conlleceremos aos ganadores desta cata. Como novidade, celebramos un concurso de cata a cegas por equipo. Este salón pone en contacto directo a los 64 expositores con importadores procedentes de 22 países. Habrá catas comentadas en las que se analizarán los vinos blancos y tintos, con los acios de ouro y también los licores y aguardientes premiadas con el pote de ouro y plata en las catas oficiales de Galicia 2022, que organiza la Xencia Galega de Calidade Alimentaria. Para nos, é unha cuestión, unha ferramenta necesaria. Os vinos galegos estánse a vender ben a nivel nacional, están funcionando moi ben a nivel internacional. Eu non teño ninguna dúbida que moitas desas persoas que van vir deses 23 países que mencionaba previamente Rogelio, van quedar moi sorprendidos para ben dos nosos productos. Productos que, detrás deles, hai que entender que temos máis de 400 adegas traballando todos os días, onde temos máis de 10.000 viticultores, se generan para Galicia máis de 250 millóns de euros en canto ao sector do viño. En lo relativo ás actividades dirigidas a bodegas, Ourense-Vinisterra de 2023 acogerá a presentación da Plataforma Tecnológica del Vino. Por outro lado, se impartirá tamén unha jornada sobre sostenibilidade e viticultura, que abordará a gestión da huella de carbono en las bodegas a cargo da empresa Airco2. A aeronáutica terá un mestrado de dous anos con 25 prazas no campus de Ourense. O mestrado de Enxeñería Aeronáutica será exclusivo no Ourense o curso que ven, na única escola que imparte esta disciplina en Galicia inaugurada no curso 2015-2016, e chamada a ser unha das titulacións máis novedosas do sistema universitario galego. Este logro da Universidade de Vigo para o campus produce-se despois de varios atrancos e tras varias promocións do grau en aeronáutica, que tiveron que emigrar a outras comunidades autónomas para completar a súa formación, xa que o posgrau é un dos que tenga categoría de habilitante, e dicir, os graduados precisan deste mestrado para poder exercer na súa profesión, unha especialización que noutras áreas non é obrigatoria. Dirixido especificamente aos graduados en Enxeñería Aeroespacial, o mestrado é un dos sete mestrados da Universidade de Vigo que dá acceso a profesión regulada. Exclusivo desta universidade terá unha duración de dous anos, 120 créditos formativos, e a oferta de prazas ascende a 25. Os futuros titulados estarán tamén preparados para a dirección xeral e xestión técnica de proxectos de investigación, desenvolvemento e innovación en empresas e centros de tecnoloxía aeronáutica espacial. Por outra banda, o de Enxeñería Aeronáutica é o único mestrado novo que estreou o campus para o curso 2023-2024. Os alumnos de sexto de primaria do mestre vide viaxaron a semana pasada a Hungría dentro do programa Erasmus+. O subdelegado do Goberno Emilio González recibiu os alumnos e alumnas de sexto de primaria do CEIP Mestre Vide da cidade que participaron no programa Erasmus Plus da Unión Europea para apoyar a educación, a formación, a juventude e o deporte en Europa viaxando, nesta ocasión a Hungría. Bueno, empezamos no ano 2019 con un proxecto Erasmus pequeno, solo para profes, despois hubo a oportunidade de conseguir unha acreditación Erasmus, que é un programa que mede ser de un ano, pasa a ser, bueno, neste caso foi de 2021 ata 2027. A ventaja que ten este proxecto de acreditación é que nos financian anotras anos sin ter que estar repetindo os proxectos, non? E ten a ventaja de que podemos incluir tamén alumnado, non é solo profesorado, sino tamén alumnado. Entón, este ano, que foi o noso primeiro ano con alumnado, a verdad que, bueno, puxémonos ambiciosos, puxemos, levamos a 44 alumnos de sexto a Hungría, tamén a 46 alumnos de quinto de primaria a Portugal. E, bueno, tuvo sorte, se un moi ben todo. O subdelegado realizou xunto rapaces, o director do centro e o coordinador da actividade, unha visita guiadas dependencias e instalacións da subdelegación en Ourense, pasando polo en as diferentes áreas de institución. Salir a unha edad realmente temprana e ter experiencias idiomáticas, conocer o Instituto Cervantes, ver as institucións e todo iso, eu creo que, como acabo de dicir, hai que felicitarlos, porque ademais todo saliu moi ben. Pois isto ha sido todo por hoxe, gracias por acompañarnos, que pasen unha boa noite, noso nos vemos mañana, a la mesma hora, adiós. Música Música Música